Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a Premiere Mundial, programa en el que un servidor e Iker González Urretti repasamos la carrera hacia el Oscar y el circuito de festivales. Y este es el vídeo final de nuestro repaso y análisis del Festival de Canto 1023. Hoy mismo, 27 de mayo, se va a entregar el palmaré del festival esta tarde noche. Y por supuesto, Iker y yo nos habría gustado hacer un directo para comentarlo. Pero como no es posible porque yo trabajo, pues tendrán que conformarse con nada más y nada menos que con el Oscarómetro. Porque Nacho Gonzalo y Frank, for your consideration, estarán en directo comentándolo en su canal de YouTube. Así que por favor, vayan corriendo a verles porque nosotros no vamos a poder estar. Lo que sí que vamos a hacer nosotros es comentar las últimas dos jornadas del festival y hacer nuestras predicciones. Y no van a ser en consenso porque hemos decidido cada uno apostar por lo nuestro. ¿Verdad que sí, Iker? O sea, efectivamente, gracias a que lo has dicho tú lo de Oscarómetro porque lo iba a hacer yo justo ahora. Entonces al final, pues eso, hice a ver a Nacho y Frank que ahí estarán en directo como nosotros solemos estar. Pero esta vez no, así que mira, todos los que nos veis a nosotros, pues bueno, que muchos son compartidos muchas veces, que nos ven ahí a doble pantalla, que ya no lo sabemos. Pero bueno, sí, hoy venimos a comentar un poquito por encima lo que han sido las dos últimas jornadas. Por cierto, se acabó precario Iker, por fin, por fin, ya basta. Y vamos a jugárnosla un poquito, que a ver, yo disclaimer, así un momento ahora para empezar, para los cínicos y estas cosas. A ver, ya es difícil y ya es un poco conjeturas cuando apuestan los Oscars con BAFTA, Globo de Oro, Gremio, Critics Choice, su puta madre, ¿no? O sea, ya es complicado y ya es conjetura, pues hombre, en un festival todavía más. Por eso no tiene mucho sentido hacer siempre predicciones de festivales porque festivales es un jurado que se junta y premian lo que le sale de las narices y entonces, quiero decir, no sabemos qué cojones le está pasando por la cabeza a Ruenoslum, Brilarsson, Paul Dano, Julia Ducognou y Denis Menoset y compañía. Entonces, pues vamos a hacer esto un poco for fun. También, sí que es verdad que las directrices que tenemos es lo que ha gustado más y lo que ha gustado menos. Y luego también, pues habrá algún toque personal que otro, al menos por mi parte, porque yo no tengo ni idea de lo que ha puesto Naucet. Así que ese disclaimer, así para el principio, que venimos aquí, pues a pasárnoslo bien, ¿no? Y que evidentemente no tenemos ni idea de lo que han aprendido hoy. Así que, a ver, a ver. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros no participamos en el festival, nos hacemos eco de las opiniones de profesionales del sector, varios de ellos colegas del canal con el que hemos compartido vídeos y, obviamente, nos fiamos de ellos. Pero también leemos a mucha gente y el rumrum poco a poco se va acumulando y sacamos nuestras propias conclusiones. Luego, a partir de ahí, puede pasar cualquier cosa. Hay muchos años en los que, de repente, ganan una película totalmente inesperada. El año que ganó, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, Cry Now en el Festival de San Sebastián, nadie se lo esperaba, porque la película no había gustado tanto. Entonces, estos son conjeturas y adivinar lo que nueve o diez personas de un jurado han consensuado, pues es tarea casi imposible. Así que, con acertar un par de ellas, ya nos damos con un cantor odiante. Sí, que el año pasado Vincent Lindon dijo, por ejemplo, vamos a premiar el cine más social, no sé qué, para empezar, qué narices es el cine social, o sea, porque todo puede ser cine social, ¿no? Y si te centrabas en algunas, yo no sé si pensabas directamente en el triángulo de la tristeza, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Venimos aquí, for fun, y a ver si acertamos algunas, y así luego nos ponemos el pin, y si no, tú pido velo, y ya está. Y pasamos a lo siguiente. Pero, vamos a empezar en orden, y primero vamos a hablar sobre la jornada número diez. Recuerden que tienen otros seis vídeos en los que, varios de ellos, yo por separado, y luego otros tres con Iker, hemos repasado las nueve primeras jornadas, comentando la recepción de todas y cada una de las películas a competición y varias de secciones paralelas. En la jornada día se pudieron ver dos películas, la primera de ellas es Perfect Days de Wynn Wenders, Wynn Wenders que ya ha participado en el festival en el pasado, y la película en líneas generales ha tenido muy buenas críticas, ha pillado por sorpresa a mucha gente, porque es una de las últimas películas que se ha podido ver en el festival, y por ejemplo, Nacho Gonzalo, de lo que yo te diga, dice que Perfect Days de Wynn Wenders es uno de sus trabajos más atinados y sensibles, partiendo de un limpiador de retretes de Tokio, que con su música, libros y una serie de encuentros, enarbola el sentido de las pequeñas cosas de la vida. Reparadora, cadenciosa y entrañable. Y una de las principales comparaciones que ha tenido esta película es con Patterson de Jim Jarmus, la película protagonizada por Adam Driver. Peligulón. Muy buena película, la verdad, y que cuenta la historia de un chofer de autobús en el que puede ver su vida diaria, de cómo él intenta escribir poesía, y tiene una pareja que es artista y tal. Y esta película parece que va por el mismo camino, que es como muy contarnos la vida diaria, todo lo que ocurre en su día, que es muy mundano, pero que es como también muy reparador. Ahí se hablan también maravillas de el actor protagonista, Koyi, a ver cómo se llamaba, para decirlo bien, Koyi Yakusho. Así que, Iker, ¿qué sensación te ha dado esta película? Hombre, a mí me ha ejercido un poco regulinchi el comentario que hice en el vídeo pasado de Bueno, no creo que le importe a la gente mucho Binbendez, está por ahí, bueno, se verá, tal, no sé qué, pam, en la cara. Ha gustado mucho, ha gustado mucho, no me sorprendería verla en el palmarés, a ver si tenemos a alguno de los dos a meterlo. Yo creo que encima Koyi Yakusho podría ser uno de los favoritos a mejor actor. Y sí, parece que Binbendez ha sabido captar bastante bien esa sensibilidad japonesa, que es verdad que hay una sensibilidad más general, como con esa comparación con Patterson, pero es verdad que los japoneses tienen cierta sensibilidad como un poco más concreta, que yo creo que ha podido calar bastante bien entre el público. Y un pequeño detalle, la película ha sido adquirida por una distribuidora. Están estos que no dan abasto, ¿eh? ¿Sabes quién la ha cogido? ¿Te refieres española? No, no, no. Ah, ¿neon? Americana, efectivamente. Ostras, neon este año dándolo todo, ¿eh? El que está pillando todo. Joder, normal luego que gane también la palmadura la que tienen ellos, porque tienen todas. Pero sí, 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 la ha pillado neon. Otro trabajo más. Recordemos que neon también tiene películas como la quimera o la película de Pablo Berger. ¿Berger? No sé. Berger, claro, que no tiene U. Así que, bueno, están a tope y han cogido esta película también. Y, oye, ganarán por cuarto año seguido la palma de oro, los de neon. Recordemos que Wynn Wenders ya tiene una palma de oro por París, Texas. Es una de sus películas más icónicas. Y no sabemos si le dará este año para ganar la palma, porque es verdad que la palma de oro casi siempre suele suscitar debate, suele tener mucha trascendencia, suele evocar sensaciones concretas. O sea, no suele tirar por películas más minimalistas, más mundanas, que hablan del día a día de una persona. Entonces, yo personalmente no la veo como posible palma, pero sí que se ha hablado muy bien de su actor, así que veremos qué ocurra ahí con eso. Pero lo que está claro es que una nueva película de Wynn Wenders que haya gustado mucho y que además tenga distribución, por lo menos en Estados Unidos, veremos en España dónde llega, pues es una gran noticia. La otra de Neon, que también tenía en este cáncer, Anatomy of the Fall. Sí, 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 sí. Efectivamente, la de Justin Triet, que también es posible que entre en el palmarés. Así que eso es la sensación general que ha generado la película de Wynn Wenders y podemos pasar a la siguiente, que es Leté Dernier de Catherine Breillat, cineasta que tiene varias películas en las que el elemento del sexo es muy importante. Es más, en una de sus anteriores películas había sexo explícito y generó bastantes ampollas entre la crítica porque es una cineasta que no tiene miedo a mostrar los cuerpos y el sexo de una manera obvia, algo que generalmente no suele ocurrir en el cine en general. Y esta película no va a ser menos porque, además, esta película es un remake de Queen of Hearts, Droningen, una película que yo pude ver en el Festival Cine Europa hace ya, pues, creo que cuatro años, creo que fue en 2017, y que a mí me encantó. Me pareció un peliculón que cuenta la historia de una familia cuya madre empieza a tener una especie de flechazo sexual, vamos a decirlo así, con su hijastro. Y pasan cosas, pasan cosas. Es un drama bastante potente, intenso, incómodo, y no sé hasta qué punto el remake de Catherine Breillat es literalmente como Droningen, pero lo que sí que he leído es que no es tan melodramática, sobre todo en su desenlace, así que parece que ha optado por un camino un poquito distinto hacia el final de la historia. Voy a rescatar una opinión que la tengo por aquí y la opinión es de Esteve Soler que comenta Leté Dernier de Catherine Breillat es tan valiente y desafiante a nivel moral como el más afilado de los films de François Hausson. La relación insectuosa entre una madre y su hijastro merecería una sesión triple con Call Me By Your Name y Manhattan con debate posterior. Así que esta es la película. Obviamente es una película que ha gustado bastante y lo más curioso, Iker, es que cierta persona le ha dado cinco estrellas y le otorgaría la palma de oro en este festival, que es una persona que no suele aprobar películas, básicamente. Sí, es verdad, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Nanako. La Nanako esta, sí, 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 es verdad, es verdad. Esto es real. Bueno, sí, yo no sé qué pensar, la verdad. Nacho decía que Lea Drucker podría ser una alternativa en Actriz. Recordemos Lea Drucker, la hemos visto últimamente, bueno, ya saben mucho más cosas, pero últimamente en Incredible Back True, la película de Quentin Dupie, o también estaba en Close, de Lucas Don't, entonces, bueno, podría ser esa alternativa. Yo sí que es verdad que decía Nacho cosas como que era un poco culebrón la peli, ¿no? Y además los franceses tienen mucho de esto, entonces, bueno, pues no sé hasta qué punto puede ser una alternativa, parece que tampoco ha sido una mala película. Y yo, para no liarme mucho más, sí que quería preguntar si alguno de nuestros espectadores sabe por qué Catherine Lanford estaba en la premier de esto. Recordamos, la actriz protagonista de The 30 Resorts Why, y bueno, Knives Out estaba también por ahí y tal. Love Simon. Sí, ¿qué hacía ahí? No entiendo, o sea, en plan... No lo sé, mostrar su belleza, supongo. Ya, coño, pero tendrá que ser amiga de alguien, o no sé si sale en la peli, o yo qué sé. No tengo ni idea, tendremos que informarnos, si alguien lo sabe, que nos cuente en los comentarios, pero Catherine Lanford, una muy buena actriz que lo petó con la serie por 13 razones de Netflix, pero que es verdad que últimamente solo ha hecho papeles secundarios y es una lástima porque tiene muchísimo potencial como intérprete. Pero bueno, poco más, veremos si realmente eso se convierte en una alternativa o no. Es que lo bueno que tiene este año el festival es que tiene un nivel tan alto y han gustado casi todas las películas de sección oficial, salvo excepciones, Black Flies, pero, claro, eso nos complica la vida a nosotros los pronosticadores y los que queremos predecir qué demonios va a pasar con este festival, lo cual lo vuelve todo mucho más interesante, no nos vamos a engañar. Así que pasemos a la jornada número 11, que es la última en la que se pudieron ver la quimera de Alice Rockwacker y The Old Oak de Ken Loach y por supuesto empezamos por la quimera y Iker, tú vistes Le Pupil de Alice Rockwacker que fue nominada al Oscar el año pasado, bueno, este año concretamente porque los Oscars se celebraron este año y claro, Alice Rockwacker ya tiene cierto recorrido con Lázaro Felice y que además ganó mejor guión en el Festival de Cannes hace unos años, pero aquí está tu queridísimo, así que el escenario es tuyo. Bueno, a ver, yo es que tengo muchas ganas porque Joshua Conor es uno de mis actores actuales favoritos y le teníamos muchas ganas a bueno, los fans de Joshua Conor que somos cuatro realmente, pero Nacho Gonzalo ¡Ey! Se saca una foto con Joshua Conor o sea, ¿qué es esto? En plan pero qué envidia te ha tomado por saco yo también quiero pero bueno, al parecer dicen que Joshua Conor está fantástico también he leído que es una interpretación muy introspectiva muy para adentro con muy pocas palabras y las pocas que dice las dice en italiano que esto yo me sorprendió yo no tenía ni idea de esto que el 99% está hablado en italiano por parte de Joshua Conor entonces no sé hasta qué punto esto será algo a favor que la gente diga ¡ay, mira que bien! o algo en contra que diga ¡ay, esto me saca! yo en líneas generales creo que la reacción ha sido muy a favor y no solo de él porque evidentemente es el protagonista aunque está también Isabel Arrosetín y por ahí y demás y bueno y Alba Rojwaker que creo que es la hermana de la directora que también es actriz pero la recepción en líneas generales ha sido bastante positiva hay gente que incluso la está poniendo como favorita para La Palma de Oro o como posibilidad real para La Palma de Oro veremos hasta dónde llega la peli de Rojwaker que independientemente de la opinión de bueno por ejemplo Peter Bradshaw de The Guardian ha puesto 5 estrellas no pone 5 estrellas a todas precisamente pero bueno que inciso pequeño el año pasado Peter Bradshaw puso 5 estrellas a After Sun y a las 8 montañas película de Avalon que recomiendo un montón porque la vi hace nada y de mis pelis favoritas del año pero bueno ganó premio del jurado ganó premio del jurado exaequo pero ahí estaba con EO la del burrito pero bueno en resumen que la quimera ha gustado un montón que yo creo que no lo ha gustado un montón y que es verdad que hay gente que tiene igual un poco más pegas porque la película es lenta es introspectiva creo que me comentaste tú ayer que esto de que como que no se desvela realmente de qué va exactamente la película quizás como más hacia el final yo esto no lo sé no lo hemos visto sobre todo la parte del corazón de la historia como que parece un poquito más gélida o neutral durante el transcurso de la historia pero que luego si al final encuentra el corazón y la verdadera motivación a nivel de sensaciones y como que cierra la historia de esa manera pero bueno yo creo que son opiniones más lejanas de lo que ha sido la recepción general y yo creo que ha gustado mucho así que grandísima noticia recordemos que la película la había adquirido Neon antes del festival durante o después del festival entonces hay muchas esperanzas puestas con esta película veremos si hablaremos de ella en el futuro o tema Oscars y luego también Joseph Connor vaya carrerita se está marcando porque este mismo año tiene esta película con Alice Rockwalker tiene Challengers con Luca Guadagnino y tiene para rodar la película con Oliver Germanus protagonizada por él y Paul Mezcal es decir la mejor película de todos los tiempos entonces esa es la de dos soldados que se enamoran o algo de esto si si amigo si madre mía esa película va a explotar film twitter el año que viene va a explotar va a explotar y que González Borreto también explotar hombre yo voy a implosionar simplemente quería rescatar la opinión de Javier Zurro sobre la quimera que dice expolio propiedad desigualdad de quienes son los muertos lo público es de todos o de ninguno que complicado y que maravilla lo que hace Alice Rockwalker en la quimera así que tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra con esta película porque es posible que esta misma noche pueda rascar premio en el festival pero no ha sido la última que se ha visto eso ha sido por parte de Ken Loach con su nueva película The Old Oak y que como viene siendo habitual es una película que ha gustado mucho es cine social ¿qué entendemos por cine social? a mucha gente no le gusta esta etiqueta todo todo es cine social pero por yo creo que por categorizarla de alguna manera y filtrar un poco con respecto al resto de géneros que hay cuando la gente utiliza el término cine social se está refiriendo a películas que hablan de contenido social desigualdad clases sociales clase trabajadora versus las altas esferas este tipo de historias ¿no? y aparentemente Ken Loach que lleva una racha importante de este tipo de... bueno casi todo su cine ha sido así pero es verdad que en estos últimos 15 o 20 años siempre ha sido muy de contar este tipo de historias sobre la clase trabajadora sobre las injusticias sociales y es uno de los pocos cineastas en la historia de Khan que ha ganado dos palmas de oro si ganara este año sería su tercera pero no tiene pinta de que esta sea la película por la que le den una tercera palma de oro que sería algo histórico la película ha gustado mucho y he querido rescatar la opinión de Pepa Blanes que dice que que bonita despedida de Ken Loach de Old Oak es un canto a la esperanza como lo único que puede acabar con el racismo y la extrema derecha aparentemente la película trata el tema de la xenofobia y el racismo y obviamente siempre desde el punto de vista de la clase trabajadora que suele ser muy habitual en su filmografía y Iker aparentemente se ha cerrado a lo grande con la última jornada el festival pero quizás ya se han tomado muchas decisiones por parte del jurado para entregar premios si es que esto es un tema evidentemente hay una narrativa aquí muy potente que es que se supone que es la última película de Ken Loach aunque ya en el pasado lo ha anunciado varias veces pero bueno esta sí que se parece que es la definitiva porque el señor ya tiene 86 años entonces quiero decir entonces al final ahí se podría crear una narrativa a su favor para que la puedan premiar pero independientemente de eso que es secundario aparte que nos encontramos otra gran película de Ken Loach para variar y a mí me interesa bastante la verdad no sé hasta qué punto me va a gustar pero a mí su cine me interesa bastante porque se posiciona siempre un montón y me parece muy extremo en sus mensajes pero como bien deben calar opinión subjetiva absoluta y me apetece un montón así que de hecho la vamos a poner en España que creo que la distribuye Caramel puede ser o ahora la verdad que no te sé decir pero pero bueno que eso que a ver si nos encontramos con una nueva palma de oro tres palmas de oro serían una cosa absolutamente barbaridad así que a ver a ver que nos encontramos una broma que soltó al comienzo del festival en la primera rueda de prensa oficial del jurado que hizo el propio Rubén Oslum es que si le preguntaron por si estaría dispuesto a darle una tercera palma de oro a Ken Loach y él dijo si la película es buena claro sin problema el tema es que luego yo tendría que ganar dos palmas de oro más para tener más que Ken Loach entonces estuvo ahí la bromita que soltó obviamente si ellos consideran que Ken Loach lo merece se la van a dar pero no creemos que un jurado con Julia Ducorno y Rubén Oslum vayan a optar por si no me pega pero bueno Corre dijo mi error es Vértigo Films la que distribuye The Old Oak en España que bueno también aportar que también van a distribuir Monster de Coreeda y Rapito o Kidnap de Marco Velocchio maravilloso todas estas películas seguirán estrenándose en distintos festivales ojalá podamos ver nosotros un puñado de ellas en San Sebastián y Sitges y por supuesto todo aquello que no hayamos podido ver en esos festivales pues lo rescataremos en el Festival Cine Europa maravilloso festival de aquí de Santiago de Compostela que trae auténticos peliculones y ya para terminar esta sección del Festival de Cannes para luego meternos directamente con las predicciones quiero destacar dos premios que siempre se entregan en el festival justo antes del palmarés principal con la la gala de clausura que es la Queer Palm que es un una especie de palma de oro independiente que se le otorga a películas que están relacionadas de forma directa o indirecta con el cine LGBTI y en este caso este año ha ganado Monster de Irokazu Koreeda es el primer premio que recibe la película puede ser no el último porque gustó mucho cuando fue estrenada es verdad que fue en los primeros días del festival y eso siempre puede ser un handicap porque se puede diluir en la mente del jurado pero el caso es que la película ha gustado mucho y siempre mola que Koreeda que es un gran cineasta pues reciba este tipo de premios las últimas ganadoras además son películas que han quedado en el imaginario colectivo bastante bajo mi punto de vista como son Joyland de Zain Zadik luego de Divai de Catherine Corsini y los dos anteriores años dos periculones como son Retrato de una mujer en llamas de Celine Sciamma y Girl de Lucas Dong que luego conseguiría el gran premio del jurado y rozó la palma de oro con Close así que siempre son películas a tener en cuenta y tienen muy buen gusto los que se encargan de dar estos premios recomendadísima Joyland que bueno paso sin pena un poco ni gloria por la taquilla española pero es un peliculón yo no sé si la recuperaran en film o algo así no me sorprendería la verdad pero muy recomendada y también bueno las que has dicho pero por ejemplo Carol también la premiaron con este premio entonces este premio se lleva dando desde 2010 y realmente hay auténticos peliculones también por ahí he visto Lawrence Anyways de Xavier Dolan o la de DPM así que siempre la que gana esta palma es que son o sea este premio perdón es un peliculones así que bueno y es Coreeda quiero decir o sea ya la teníamos apuntada de antes de que ganase pero si Dima gana pues mira más razones que además es bastante probable que independientemente de que rasque premio o no esta noche Coreeda podría ser el representante de su país para los Oscars y podríamos seguir hablando de él durante esta temporada de premio que por cierto esto no por abrir un tengo la garganta ahí madre mía un melón pero está habiendo las supuestas nominadas supongo de de este premio que son un montón y está de idol de ahí ya no entiendo muy bien a lo mejor el personaje de Lil Rusepp es bisexual ah no que no por eso me refiero que es una serie quiero decir ah bueno yo decía por eso claro yo no sé cuáles son las características o las exigencias para poder entrar a ser nominada en este premio entonces a lo mejor no distinguen entre cine y serie ni idea pero bueno las que ganan son buenísimas así que ponéosla en vuestro radar y a tope con ellas exacto y la otra ganadora en este caso de una cierta mirada una de las secciones paralelas más prestigiosas del Festival de Cannes es How to Have Sex de Molly Manning Walker película de la que ya hablé en su día en uno de los primeros vídeos y que gustó muchísimo probablemente haya sido la película favorita de esta sección y no tiene mucho misterio que haya ganado la verdad he querido rescatar también la sinopsis de la película que son que tres chicas adolescentes británicas buscan tener el mejor verano de su vida en unas vacaciones en España y aparentemente se van de discoteca beben mucho y también es como su primera experiencia con el sexo de ahí su título y la verdad es que la película ha encantado yo estoy deseando verla y creo que es posible que yo haya leído ayer que ya tiene distribución en España me lo estoy inventando Avalon pues mira maravilloso grandísima noticia porque es una película que yo tenía en mi radar y con este premio más aún así que ese es el resumen del Festival de Cannes a la espera de lo que ocurra obviamente en la en la gala de esta noche en la ceremonia de entrega de premios y nosotros estaremos muy atentos yo me enteraré a posteriori en diferido seguramente viendo el vídeo de los carómetros pero Iker yo creo que ya va siendo hora de hablar de nuestras predicciones si si antes de empezar simplemente para puntuar que por si el How to Have Sex este a la gente le da un poco igual que sepáis que este premio lo han ganado en el pasado películas como Border de Ali Abassi White God de de Cornel Mundrusco o Dog Tooth de Del Antimos y entre sus directores ya no por meterme en películas pero este premio también lo ha ganado pelis de Apichat Pong de Hong Sang-Sho Kinky Duke Michelle Franco de ganó A Man of Integrity que es una película de Mohamed Rasulov que es la pelista que me gusta mucho la de Artismo Evil por eso te digo que si te pones ahí a investigar un poco encuentras joyitas y por eso que el Answer Time Regarde no es un premio que se da a la ligera quiero decir es más ganando una cierta mirada Molly Manning Wackel que es creo su debut en la dirección podría estar ya creando la narrativa de que su propia su siguiente película pueda competir por la palma de oro de aquí a un año o dos cuando la estrene bueno si si en 2019 ganó este premio Karim Ainuz y este año tenía Firebrandt exacto es algo que hace mucho Thierry Fremont que si una película ha gustado mucho en secciones paralelas o directamente ha ganado algún premio luego dan el salto a la Grandes Ligas ocurrió con Lucas Dont que Girl ganó y luego saltó a si si habrá más casos históricos pero que evidentemente ganar estos premios no es ala venga este premio que da igual a todo el mundo hombre no o sea en la quincena también ocurre pero quizás menos entonces de todas formas nosotros siempre estamos intentando rescatar todas las películas para que tengan visibilidad porque sobre todo si han gustado mucho pues nosotros vamos a querer verla y que ustedes también las compartan con nosotros así que nos metemos ya con las predicciones y simplemente recordarles que va a aparecer en pantalla una imagen donde van a poder ir viendo todo lo que Iker y yo vamos prediciendo y la cosa en este caso es que no lo vamos a hacer igual que hacemos de Big Five esta vez hemos decidido hacerlo por separado y no contarnos lo que ha votado el otro así que venimos un poco a ciegas al igual que ustedes desde casa para saber lo que vamos a votar nosotros por supuesto tenemos la la lista adelante y vamos a empezar por guión y seguiremos subiendo dirección actor actriz premio del jurado gran premio del jurado y palma de oro y por supuesto contaremos el porqué de nuestras elecciones así que podemos empezar por mejor guión Iker si te parece esta la puedes empezar diciendo tú y luego vamos saltando de uno para el otro me pasas el marrón un poco bueno ya luego si quieres empiezo yo con dirección y me meto yo en el marrón yo el premio a mejor guión a ver yo ya voy avisando bueno el disclaimer que he hecho antes que esto evidentemente no sabemos que se le pasa por acá están los jurados y es un poco un tiro al aire pero bueno independientemente de eso yo ha habido algunas premios que tengo más claros que otros entonces ha habido huecos que he rellenado diciendo vale es que a esta película la tienen que premiar porque me ha gustado más que otras y recordemos que no pueden repetir premio entonces ahí hay que jugar un poco pero bueno yo el premio a mejor guión se lo he dado a Perfect Days de Bim Benders que es verdad que me pega bastante también como un gran premio o el premio del jurado o incluso a dirección tampoco se ha hablado específicamente del guión pero realmente quitando una de ellas que luego la voy a bueno la he mencionado ahora quitando la peli de Kaurismaki que yo sí que creo que siempre sus guiones también son bastante afilados o los de Lodge por ejemplo que creo que podrían estar ahí pues podría ser una alternativa pero en principio me mojo con Perfect Days de Bim Benders vale así que ya sabes a que no le doy a la palma de oro claro claro porque recuerden que Khan al contrario que otros muchos festivales no puedes repetir premios es decir en el instante en el que le das el premio de mejor guión a una película ya sabes que esa película no gana la palma de oro ni cualquier otro premio porque no pueden repetir es mucho más variada la lista de películas que reciben premios así no va todo a la misma lo cual está bien pero obviamente cuando empiezas a ver la ceremonia lo que se lleva mejor guión si se lo lleva Monster pues ya sabes que Corea Eda no lleva palma lo que sí quería decir en este caso es que yo he optado por un camino distinto al de Iker en este caso no hemos coincidido y yo he decidido darle el premio a mejor guión a Nuri Bilseilam por About Dry Graces ¿por qué? pues porque es una de las películas que más ha gustado del festival creo que casi todas las críticas han hablado de que está cosida a fuego lento que la narrativa va fluyendo y que la última hora final es absolutamente brutal que está bien escrita y recordemos sobre todo que Nuri Bilseilam ya tiene una palma de oro por Sueño de Invierno pero también ganó en 2008 Mejor Dirección por Tres Monos y Gran Premio del Jurado por Usak en el 2003 este hombre ya lo ha ganado prácticamente todo entonces he pensado que antes de que le den una segunda palma de oro por una película que ha gustado mucho pero que tampoco ha sido incontestable pues quizás le den un premio menor pero para que esté presente en el festival porque este señor casi siempre que saca película gana algo así que he decidido optar por Mejor Guión Súper lícito así que vamos con la siguiente es que bueno bueno luego igual vamos con el siguiente Premio del Jurado Mejor Dirección Ah Dirección venga vale pues yo Mejor Dirección tiki 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 Aki Kaorishmaki por Fallen Leaves creo que la película ha gustado un montón y me pega esa ovación al director aunque bien podrían estar aquí por ejemplo Ken Loach o el mismo Jonathan Glazer pero a mí en principio como creo que no me pega como palma de oro pues me podría pegar en guión pero me mojo y creo que va a estar aquí en dirección vale pues yo he optado por un estreno tardío y es verdad que es uno de los premios que me genera más dudas pero como le tengo que dar premios a otras películas pues no puedo darle dirección a otras personas que me pegan igual o más que esta entonces he decidido optar por Alice Rohrwaker por La Quimera ¿por qué? porque creo que al haber sido vista el último día pero justo después de comer todavía tienen ahí horitas para comentarlos en el jurado la película ha gustado mucho se ha hablado muy bien de de cómo luce la película de la fotografía de Elen Luvar entonces a veces va muy estrechamente ligada lo bien que luce una película con la puesta en escena la dirección y yo creo que cuando varias críticas han resaltado ese aspecto pues creo que puede ser una de las películas que más haya gustado a nivel de dirección del festival a competición y como considero que algún premio se va a llevar la Quimera pues dirección me cuadra ese es el resumen pues muy bien vamos con con la siguiente que es mejor actor y yo aquí como he dicho antes sé lo que vas a hacer Iker sé lo que vas a hacer bien podría ganarlo el actor de de la película de Big Benders de Perfect Days pero me puede la subjetividad yo soy Connor por la Quimera puede pasar puede pasar realmente está ahí está ahí entre los favoritos yo creo y recordemos yo soy Connor que igual la gente no lo sabe yo soy Connor tiene un Emmy a mejor actor protagonista de serie de drama que es un premio que muchos actores consagrados no han conseguido o han tardado años en conseguir por series muy potentes como yo que sé Mad Men y él lo ganó pues a la segunda quiero decir bueno en la primera yo no sé si estaba en actor protagonista entonces que me pegaría un montón encajar encaja es una interpretación que es introspectiva es más para adentro como dijiste tú claro pero eso es muy de festivales quiero decir esto para Oscar igual no pero para aquí me pega más sí que verdad que también depende del tipo de interpretación porque por ejemplo hace un año o dos se lo dieron a Caleb Landry Jones por Nitram el año pasado se lo dieron a a Son Kanho por Broker pero yo creo que era casi más un premio a su carrera que por la película en sí entonces yo también he estado pensando en que el festival de Kansas es el festival más importante del mundo pues tiene que tirar un poco de cada continente y no ir todo a Europa ni nada por el estilo entonces yo en mejor actor he optado por Koji Yakusho de Perfect Days sobre todo porque he leído a varias personas que la última escena de la película es la que te termina de vender su interpretación y la que verdaderamente lleva la película a otro nivel y ya sabemos cómo son las películas cuando terminan bien que se te queda y la imagen es agravada y el regustillo positivo no se te va del paladar entonces yo creo que a lo mejor esa escena ha terminado de venderle al jurado que Koji Yakusho se puede llevar el premio podría pasar perfectamente así que ya veremos yo también es más un premio que me gustaría ver a lo que igual puede pasar pero bueno ya veremos vamos con mejor actriz ¿no? exacto creo que aquí hemos podido coincidir porque yo al final he apostado por Sandra Huller por Anatomio Fafol porque la película de Justin Trillet ha gustado un montón y yo creo que si había un sitio para premiarla podría haber sido en guión la verdad no me sorprendería no me pega para Palma de Oro pero se ha hablado genial de ella y además como también ha estado en The Zone of Interest de Jonathan Glaser me pega un montón que 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 la premien aquí así que Sandra Huller de Sandra Huller han dicho maravillas han dicho que básicamente es el lidiatar de este año que es una interpretación incontestable arrolladora ya hay pronosticadores como de Oscar Expert y tal que están diciendo que puede ser una de las cinco nominadas al Oscar solo por esta interpretación y es verdad que Anatomio de una caída ha flipado y le podíamos haber dado alguno de los tres premios principales a mí me encajaría a lo mejor en un premio del jurado sin ningún tipo de problema pero es verdad que al ser una especie de thriller dramático establecido en un juicio ambigua y tal pues yo creo que es más un vehículo para el lucimiento de Sandra Huller que una película con hechuras de ganadora entonces mejor actriz también se lo doy a Sandra Huller creo que es apostar sobre seguro muy bien el conocimiento por primera vez sí la primera vale cuál toca la siguiente ahora ya nos metemos con los tres gordos que son premio del jurado gran premio y palma empezamos por premio del jurado pues premio del jurado no sin dudas al final me he mojado por Monster de Yokazu Koreeda porque creo que gustó más todavía que Broker el año pasado y aún así Broker consiguió el premio ese de mejor actor así que me mojo por la película de Koreeda que es cierto que pelis como la de Bean Benders que hemos comentado hasta ahora y Anatomy & Fafor la han gustado más pero como las he puesto en otros en otros sitios pues me mojo aquí con con Koreeda irónicamente lo que tiene a favor Monster de Koreeda es que no tiene una interpretación claro que se luzca lo suficiente para que digamos no se puede meter en actor o en actriz y el guión tampoco es lo más destacado de la película porque dicen que la película es bastante extraña en su estructura porque juega con esta estructura de diferentes puntos de vista historias entremezcladas y tal y a muchos le ha funcionado pero no a todo el mundo entonces por eso a mí no me pegaba en guión y yo creo que el punto intermedio es premio del jurado para valorar no solo la película sino al propio Koreeda que ya ha ganado ¿La has puesto también? Sí Madre mía Monster de Irokazu Koreeda es mi opción para premio del jurado Vale, vale es que claro te voy argumentando que tenía que estar ahí yo perdón Sí segunda vez que coincidimos vale, vale la última o no yo tengo una vibra de que vamos a coincidir una vez más al menos pero bueno yo en el gran premio del jurado seguro que no vamos a coincidir porque se lo doy a About Dry Grasses de Nuri Vilge Zeylan me pegaría que no no consiguiese nada pero porque bueno no voy a decir a quién voy a dejar fuera del palmarés porque si no ya se puede imaginar mi palma de oro aunque seguramente se puede imaginar pero ha gustado un montón es un cineasta que gusta mucho en líneas generales y yo creo que va a estar en el palmarés es verdad que igual el gran premio le queda grande al venir de Wintersleep pero yo creo que las reacciones han sido realmente positivas y que se pierden un poco en toda esa morralla o sea morralla no mal sino en todos esos comentarios de las películas que vienen después y yo sí que creo que es una película que ha podido calar bien en el jurado así que voy con Ceylan pues muy bien obviamente no podemos coincidir porque yo a Ceylan le di guión pero yo en el gran premio de los jurados he decidido dárselo a Fallen Leaves de Aki Kaurismaki es probablemente la película que más ha gustado del festival o una de las dos películas que más ha gustado Kaurismaki es un cineasta muy querido es ecléctico es un tío muy raro pero sus películas yo creo que abrazan esa rareza que él tiene el otro lado de la esperanza que se estrenó hace ya 6 años creo 7 gustó mucho en su día a mí me encantó y este yo creo que incluso ha gustado más que la propia del otro lado de la esperanza porque como ya comentamos en el anterior vídeo es una comedia romántica protagonizada por dos personas de clase trabajadora y dicen que es un guión muy bien escrito muy divertida y que te deja un sabor de boca muy agradable creo que fue la película favorita para Alejandro G. Calvo por ejemplo del festival y la verdad es que hablan maravilla ¿qué pasa? que de nuevo hablamos de hechuras de ganadora y yo no veo a Fallen Leaves como ganadora de la palma de oro porque quizás es una película demasiado pequeñita o simplista en cuanto a lo que quiere contar no en cuanto a la ejecución en sí como para ganar la palma así que yo creo que podemos saltar directamente a la palma de oro sí bueno que es curioso comentar que Kaurismaki ya ganó con un hombre sin pasado el gran premio del jurado entonces no me sorprendería tampoco volver a verle volver a verle ahí mi palma de oro pues yo creo que vamos a coincidir porque me pega como palma de oro ruidosa y diferente y viendo en general gente como Oslund o Du Cornau por ahí me pega que sea The Sound of Interest de Jonathan Glaser por todo lo bien que es agradable de ella porque es verdad que es una película que yo creo que al público va a dividir pero que en líneas generales en este en esta burbuja de Khan yo creo que ha gustado muchísimo creo que ha sido la que más ruido ha hecho y creo que es la que más poso va a dejar y repito en un jurado con ese tipo de perfiles de directores me pega un montón que le den el premio a Jonathan Glaser y sería una palma de oro para el 24 que viene de ganar el Oscar a la mejor película de ganar el mayor premio de una película a ganar el mayor premio de un festival bueno ahí están esos modernos de mierda que solo hacen pelis para modernos toma venga que más quieres ya lo sabíamos nosotros desde hace años que somos fanáticos de A24 que A24 iba a conquistar el mundo y poco a poco lo ha conseguido y nosotros encantados de ello y Iker hemos coincidido en dos categorías y no van a ser solo dos serán tres porque mi palma de oro va para The Zone of Fighters de Jonathan Glaser por muchos motivos yo he pensado mucho en esto y obviamente he tenido en cuenta el jurado diverso que hay este año pero sobre todo en dos figuras tan importantes como son Rubén Oslum y Julia Ducourneau que digan lo que digan van a ser dos de las voces más oídas y escuchadas con atención por el resto ¿por qué? porque son los dos últimos ganadores de las palmas de oro y además Rubén Oslum es presidente del jurado ellos son dos personas que hacen cine que divide bastante pero que también arriesga y yo creo que The Zone of Interest que cuenta la historia de una familia durante la segunda guerra mundial en pleno nazismo familia nazi y que el tema de la segunda guerra mundial está como telón de fondo lo escuchas allí a lo lejos pero no es un poco como Banshees of Inichering con la guerra civil que está ocurriendo al otro lado del mar y que está esa lucha entre Brendan Gleeson y Colin Farrell pues aquí algo parecido y por lo visto hay muchos apartados en los que destaca se ha mencionado que la interpretación de Sandra Huller que hace de una de las protagonistas es la esposa de otro de los protagonistas pues está fantástica obviamente eso también ayuda a sus opciones de ganar por Anatomy of a Fall que sería casi un premio por ambas películas no solo por una pero es que se habla maravilla de la dirección de Jonathan Glazer se habla maravilla de la parte sonora de la película de cómo se han utilizado los sonidos para meterte bajo la piel que realmente estamos en plena guerra mundial mientras esta familia está disfrutando de un baño en el lago y no sé simplemente me pega creo que ha llegado su momento sería su primera palma de oro porque es la primera vez que compite en Cannes y casi todos los demás ya han ganado algún premio en Cannes y salvo que de repente sorprenda a Justin Triet con anatomía de una caída pues yo creo que Glazer tiene muchas opciones al final dejó fuera a gente como bueno yo al menos bueno creo que los tres los hemos dejado a Ken Lodge a Nani Moretti o Todd Haynes que yo creo que han sido otras de las plays que más han gustado bueno Nani Moretti hay ahí pero bueno no me sorprendería que cualquiera que los tres que hemos dejado fuera entrase o que el palmarés se repartiese de otra manera ¿no? así que lo comprobaremos esta tarde o bueno depende cuando estéis viendo el vídeo pero lo comprobaremos hoy sábado como se dispone ese palmarés así que muchas ganas de ver qué premios dan pero bueno como a nosotros nos es un poco más indiferente quién ganó porque al final las pelis o sea si gana palma de oro en vez de Glazer Ceylan o Kaurismaki vamos a tener igual de ganas de ver las películas que yo creo que eso es lo que realmente importa ¿no? con esta palma de oro a The Zone of Interest se rompería esa racha de neón pero bueno pasaría de neón a 24 así que bueno Buenas noticias siempre por un lado o por otro para nosotros que somos fans de ambas distribuidoras barra productoras así que Sí y son productoras que sí todos los modernos que vosotros queréis pero son las distribuidoras que más están apostando bueno más no sé pero que están apostando claramente por un cine súper autoral con muchas libertades en ese sentido y yo creo que eso todo cinéfilo debería celebrarlo porque mentiríais los que estéis viendo esto si diríais que no os gusta prácticamente ni una película de neón o a 24 ¿no? porque yo creo que al final distribuyen cine independiente de autor de muchos tipos y si hay algunas que no te gustan pues seguro que tienes otras que con las que encontrarás tus gustos y a mí eso me parece una cosa súper positiva a celebrar y que más distribuidoras barra productoras deberían de seguir ese camino ¿no? a nivel internacional no estoy hablando en España y más ahora que después de la pandemia y sobre todo en estos últimos 10 años ha ido desapareciendo el cine de medio presupuesto el cine adulto el cine más de autor no funciona en taquilla los estudios ya no se arriesgan tanto a sacar este tipo de películas y productoras como A24 en su día Anapurna Searchlight Pictures Sony Pictures Classics todas estas subsidiarias de grandes estudios son las que están sacando adelante estos proyectos que a lo mejor no habrían podido salir si no fuera por ellos ¿no? en lo nuevo por Thomas Anderson ¿quién la va a distribuir? Universal pues no entonces yo creo que necesitamos de estas productoras para que este cine tan rico y tan atrevido pues siga sobreviviendo por los siglos de los siglos yo simplemente quería comentar que veo con opciones y no me sorprendería nada porque a veces Khan hace estas cosas de que Joshua Connor gane mejor actor pero también que gane por ejemplo Natalie Portman pues sería también un premio a su carrera es una actriz prestigiosa ha ganado el Oscar ha sido nominada como 4 veces y de repente si le gustó mucho Todd Haynes pero dijeron mira la película no da para uno de los grandes premios pero de repente una actriz les puede pegar y si quieren darle anatomía de una caída premio del jurado o gran premio del jurado pues necesitan a una actriz y Natalie Portman podría ser esa y ya por último decir que si no le dan mejor o sea palma de oro a la mejor película a The Zone of Interest de Jonathan Glaser yo creo que la mejor opción para la película es dirección si no gana palma de oro creo que casi con toda seguridad Glaser ganaría dirección me sorprendería no me sorprendería nada pero yo creo que Glaser va a estar seguro en el palmadés efectivamente espero que ella esté por allí rondando la alfombra roja porque es bastante probable que gane algo esta noche pero nosotros lo dejamos aquí hoy familia este ha sido el final de nuestra cobertura del festival de Cannes por supuesto ya se lo podemos anunciar muy pronto no les voy a decir exactamente el día porque hay que editarlo y esas cosas porque no lo sabemos ni nosotros quiero decir pero muy pronto va a volver The Big Five llevamos varios meses sin sacar nada porque queríamos esperar a que terminara el festival de Cannes y una vez que veamos el palmarés pues podemos hablar con un poquito más de conocimiento de causa y ese The Big Five va a ser un poco más corto porque no vamos a hablar de todas las categorías porque sería de locos y porque no ha pasado Venecia todavía y hay muchas que no sabemos ni si son buenas ni si son malas no sabemos absolutamente nada no sabemos nada hay películas que no sabemos ni si se van a estrenar este año porque la película está de Bob Marley y está ahí para estrenarse a principio de enero que no sabemos ni si tendrá o la de Steve McQueen la de Bleach también exacto así que lo que sí que haremos en ese The Big Five es comentar nuestras predicciones a mejor película dirección actor actriz actor secundario y actriz secundaria con un poco de suerte podrán verlo la próxima semana en el canal y yo me despido dándole las gracias a Iker por sacar tiempo debajo de las piedras para poder hacer estos 3 o 4 vídeos juntos y ya saben que tienen 7 vídeos en total de los 11 días del festival de Cannes he madrugado he buscado huecos he editado entre breaks del trabajo he encontrado la forma posible de traerles toda la información sobre el festival y espero que les haya resultado entretenida y sobre todo informativa nos despedimos por hoy y como siempre les digo muy pronto van a tener más vídeos pero hasta entonces nos vemos en el cine que nos vemos en el cine Gracias por ver el video